hola que tal bienvenidos de vuelta a este juego de musa de final fantasy 14 tiene dos horas que intenta que no puedo entrar fue muy frustrante pero bueno por fin después de como siete kills de seis mil personas ya pude entrar entonces vamos a avanzar estamos muy atrasados nada más pude hacer la corte todo lo de mañana entonces ahorita la iris voy a estar cortando cada hora y vemos fuimos por unas hierbas para poder construir una tinta la verdad no me acuerdo bien ya tiene honestamente no recuerdo a esto estaba en este cutscene terminó creo y pero es exactamente el mismo cutscene así a todos más de su valor a ya que vimos a este fan daniel No estoy seguro que hay más, pero bueno. Quiero que todos manden a Norgie y dejamos una cosa. Quiero que todos manden a Norgie y 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 a Norgie. ¿Qué es? ¿Qué viste? ¿Qué viste? Esa torre es el primer torre de Norgie y a Norgie y a Norgie. Es horrible que terminé de ver el coche, dice ese rato. Que la noque. ¿Estás segura? Yo no... Nidana, yo... Se toca seguro que la vi todo, pero... A ver si no quiero. Deben probar las primeras. Deben probar las primeras. Seguramente. Y seguramente mañana estaría igual. Entonces la idea es avanzar lo más que pueda a Norgie. Esos enemigos salieron del desierto. Estánанняos! Nooo! Nooo! Ah, corazón, vi un montón de gente ahí Cuando pasé la primera vez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Hasta cuándo te voy a atacar? ¿Hasta cuándo te voy a atacar? ¿Hasta cuándo te voy a atacar? Otra vez. ¿Esta mujer? ¡Ah! ¡Praise a las hermanas! ¡Lo hemos hecho! Y la escala ha demostrado que sea todo lo que esperábamos ser. Ahora podemos enfocarnos en la producción. Una vez que hemos equipado y regresado con una toda la equipa de servicio, ¡No! La va a meter. La va a jalar. ¡Ay, qué maldito! ¡Ay! Están ahí, ¿no? Como estaban... Este... ¡Abre el tablero! ¡Ay, los tiene! La va a pegar. ¡Por supuesto que no se puede! ¡Por supuesto que no se puede! ¡Por supuesto que no se puede! ¡Aristos a la guardia venir! ¡Ay, los tiene! ¡Aristos a la WAR! ¡Al 1968os a la guardia que nos ha creado en el Las similidades son maravillosas. ¡Muy! ¡Muy! ¡Such hostilidad! Nunca ha sido mi artefacto tan despleo. Mis patrones de la época serían positivamente en delight, aunque entre vosotros y yo, yo creo que la gloriosa gloria... A lo mejor era como un X. Dentro de la lista. Los Ascens. Permítanme contarles una historia. Probablemente podrás escuchar la historia sobre Fandaniel, el asciano de Asciano. Hacerí la posición y la alma de Fandaniel que estuvo en la convocación en el tiempo de los últimos días. No es de los originales, teoreticamente. Prácticamente, ese hecho no es de ninguna consecuencia. Yo nací y viví como... bueno, yo. Finalmente, fui recrutado en los Ascianos y embutado con conocimientos y recuerdos de Fandaniel, pero... nunca sentí que eran realmente parte de quien soy. ¿Cómo explicar? Quizás si te dijiste quién era antes de mi asciano, aunque ese capítulo también es un pasado que he visto desde que descubrí. que no se ha visto. Yo lo tengo en buena autoridad. Te has poteado tu nariz en un ruido de alegría o dos. Entonces esperas que te has escuchado... el viejo. ¿El eco? Amon, no manchen. ¿Es el emperador? ¿En la Torre de Cristal? ¿En la Cristal Tower? imaginásele a una nación ... de desesperadamente, humanidad. ¡no manchen! Todo el peso se encontró, día por día, de desesperada, desbordada, desesperada, desplazable. Existencia. En la distancia... ...y rica... ...porque no lo hago diario... ...y rica... ...porque el descanso. Eres un genio sin peer, Amon... ...como que creas de experimentos tan hermosos. Ese tío estaba al lado de él con pánico... ...cuando se acercó con la cabeza de un burro... ...y sus gritos de ayuda... ...parece así... ...es la... ...la memoria de él... ...y mis malos señores... ...y yo y mis amigos y yo... ...bienes desgraciados en mi vida... ...que sufrí a respirar... ...no más que el entretenimiento... ...porque el descanso... ...de la ignorancia de su valor... ...y mi trabajo de todo consumido... ...y mi trabajo de todo consumido... ...y mi amor... ...y mi amor... ...y mi amor... ...porque ellos siempre... ...hagrían por la estimulación... ...esclaves... ...para la pequeña señal... ...que el amistamiento... ...está afuera... ...y nuestra nación... ...está afuera... ...pero vería... ...el descanso... ...parecido... ...no hemos hablado de... ...alán... ...el primer... ...el mayor... ...el mayor... ...el mayor... ...y... ...a justo como lo había planeado... ...el lanzó... ...el camino con el imperio... ...en vuelta... ...de la camino... ...de la conquista... ...el descanso... ...el descanso... ...que nos llevó... ...el camino... ...el camino... ...al vez... ...a d finans... ...escutta... ...no era... ...y eso... ...ar찬ания... ...saldés... ...y Amon... ...no sea igual al imperio... ...compro entendimiento... ...cuårt... ...cuarto de una imp Shouldn't... ...escuarto de la Quintana... ...continimiento... ...hay visto... ...de la muerte... ...en final... ...o todo se... ...capa... Sí, sí, sí. Take your place amongst your peers, rather than die a pointless death amidst the ashes of your doomed nation. Send one of your clones to the Crystal Tower that you might see for yourself. See what lies ahead. The fall of the Empire affirmed the truth. Majestic and tragic, as the Emperor foresaw. Scheme as you like, build as you will, nothing endures. What is life, but a brief jaunt ending in emptiness. But it's because he wants to do the Convocation, if he has another story completely. Like if he doesn't catch it. The story of the Phantom. So easily distracted. Why, why, I almost left without saying farewell. Farewell. As for your friend, you need worry. These pawns are far more useful to me alive as fuel for the prime. If you attempt to pull them free, they will die. So, enjoy tackling that conundrum with your comrades. We shall meet again. Not in my spirit. No, no, no. But somewhere more suitably grandiose. Your favorite playmate is ever beloved. Ah, la elefantita. No me acuerdo el nombre. Una bala, no sé qué pasa. La 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 bala. 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 Pero no parece que se sienta ahora ¿A qué presente en el presente divino tiene que ver? ¡Suscríbete! Here we are. Megadota. Megadota. It seems a shame to bring you here directly. Under normal circumstances, it would have been my pleasure to show you the sights. And it would have been our pleasure to see them. Alas, it seems our tour of the city will have to wait. I'm afraid so. Come. We should head inside. I'm afraid. I'm afraid. Your Excellency, may I present our honored visitors. Ah, splendid. Most splendid. Allow me to introduce myself. I am Ahawan, Satrap of Radzathan. Our alchemists tell me your assistance was invaluable in the creation of the Warding Scale. Such deeds ought to be recognized in person. Thus did I have young Varshan convey you here forthwith. On behalf of my people, may I express to you our sincere gratitude. A regrettable incident, indeed. Her colleagues insist that we honor her wishes and trust in the Talisman. That it will be instrumental in saving Nedana and the others. I am eager to hear your opinion on the matter, so let us not stand on ceremony. Come, sit. I think not. This charade has gone on long enough. Show yourself. Forgive me, but were you expecting musicians, perhaps? There are no performers waiting in the wings at present, but arrangements could be made if you prefer. No, he has the right of it. The time for artifice has passed. Raise the curtain. As you wish. He is not the leader. You travel as assistance to the students of Valdez, but you are known to me. Even here have we heard of the science of the seventh dawn. I am Vrytra. And for years uncounted have this isle served as mine. Vrytra. Of the first brood. Sibling to Hreysvelge and Nidhok. Aye, mine elder brothers. Of Midgard's form once spawned. I was last to hatch. Shh. Qué bueno no importa, no? A necessary subterfuge. As the true tale of our nation history illustrates most effectively. In the beginning, the rock upon which our city is built was home to Vrytra and Vrytra alone. In time, the ancestors of the Matanga came to the island and established a foothold. But next... Next to arrive with the Aura. Adopting the example of the Akasodra allies, they too treated Vrytra with reverence and respect. And for many years, an understanding between our forefathers and the Great Worm endured. Until... Morawding heirs from the mainland came. Threatening to shatter our peace and tranquility. When it seemed all would be drowned in blood... Vrytra himself came forth and quelled the rising conflict. Ah, Cavocall. Oh, P. If Vrytra is still here, then your position as Sartrap is just... Hushurade. Yes. And one which my family has performed faithfully for generations. Many envy the Great Worms their power. Were it known that I ruled here? Then the fires of war would burn without end. I would not be the flame which consumeth my people. Those few who join me in laying our country's foundations were, perforce, sworn to secrecy. Your eye. It was taken. It is here, buried within the semblance of flesh. The body before you is but a simulacrum. Constructed by the finest artisans of Razathan. With mine eyes nestled within him, it doth serve as an inexperienced woman. Okay. That would explain why I felt the presence of a dragon on our first meeting. I am woven with words of fashion to deceive such arcane senses. Though t'was short-lived, it seemeth thy fusion with my brother hath left thee much altered. Aestinian worn blood. From the very first, we sensed the nature of one another. Yet did neither one of us bare his fangs. That is all I need know of thee for now. With my secret thus revealed, I have for you a proposal. Not as a worm of the first brood, but as the ruler of Rads, Anna. With all haste must we take in hand the finished talismans and breach this foul spire. Thence, should it lay within our power dispel its wicked influence. Yet even with the assurance of the warding scales, the narrow confines of the tower doth limit the size of our force. And thus denied strength in numbers, thou must choose thy soldiers with care. Just so. Yet though our radiant host is formidable, I see a sure path before me. Thou and thy comrades have contended with a multitude of brand beings. Most recently thou did cast down false gods in Paddelfarn and Cartanel, until tis upon that strength I would call. The scions have proven themselves the most key. And I ask that you serve as the tip of our spear. Talismans would, of course, be provided for each of thy companions. And should you agree to this undertaking, more will be provided to make use of as you see fit. There's no denying it's a dangerous proposition, but the rewards may far outweigh the risk. Just think of what we might accomplish if we could equip all our allies with warding scales. I worry, however, that even the four of us may be too few for what you have in mind. Might we regroup with our friends first to discuss the matter? Tis no trifling task that I have laid before you. Go. Steam your hearts and hone your plans. Such time as you require shall we spend in crafting your protective charm. It seems a quick trip back to Sharlien is in order. Will thou not lend thine hand? Whether your request be made as a great worm, or the ruler of Rads at hand, I see no reason to refuse. Nor will I. I am in thy dead. I am in thy dead. Hm. Muchos secretos. No have no idea. No, no. What? No, no. There's nothing to do. Oh, I am in my mind. About this one. Vamos a probar. Lo del audio. ¿Puedo avanzar? ¿Puedo avanzar? Va, tienes por todo. No. Cerreiro aquí. Vamos a hacer la otra parte entonces. Vamos a hacer ese mapa más grande. Ah, esta es la de verdad, esta es la de verdad. Ah, 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 esta es la de verdad. ¡Gracias! 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 ¡No pueden pasar! ¡Qué maldito! Elzabarth Corvos Mezclamos Lo que se muevemos Bandarnos Bandarnos Darnos Vamos a darnos Lo que se muevemos ... ... ... ... Es de inmigrantes también Oh, qué interesante No te esperas ... Tengo activado este paquete, pero no veo nada diferente Si soy honesto ¿Qué es el final de hoy? Amarote ¿Qué es el final de hoy? ¿Qué es el final de hoy? ¿Qué creen? ¿Los monstruos? Ah, es que no son primos No, eso es lo que me refiero 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 No, vamos a instar Eso sí está bien. Probablemente, no creen nomás. No van a regresar, no te voy a ir. Voy a ir dando parejas. No, no te voy a ir. No, son un problema. Ok, tienes más información, por si no se preocupa. O a lo mejor. Así es. No, no te voy a ir. No, no te voy a ir. Tres. No, no te voy a ir. 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 Igual no tengo el oído para escucharlo. No lo sé. Yo creo que vamos a ver este cutscene y... Vamos a cambiar a un siguiente video. Tres. 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 No se espera Todo el mundo la conoce Deacon No se Far to luck No, nada bien tu patreally Los друзья Ok Oh, oh Krukawa Yes I don't know Oh, oh Oh Oh, it's done Oh, come on Oh The other one is to go Oh 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 Ah, it's done Oh 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 No, 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 no. No, 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 no. Está loquillo. Es un loquillo. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. 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 ¿Qué es lo que pasa? Racha. Bueno, voy a terminar aquí esta transmisión para separar un video, terminar este video y contamos a la próxima. Cuídense mucho, nos vemos pues, hasta luego.